información en vivo desde Jesús María, nos encontramos exactamente en la avenida Cayetano Heredia, porque aquí una gran cantidad de ciudadanos han pernotado, es decir, han pasado la noche aquí en plena vía pública, sin importar el frío de este fuerte infierno, para poder separar un espacio y ser los primeros, estar adelante y poder ver y apreciar esta gran parada cívico militar, como es el caso de la señora Yolanda, una mujer que viene desde Jusco, que ha pasado la noche aquí, desde las cinco de la tarde de ayer, ha separado su sitio para poder estar adelante y poder ver esta gran festividad. ¿Qué tal? ¿Cómo está señora? Bienvenida, exitosa, coméntenos un poco, desde las cinco de la tarde está aquí. Desde las cinco de la tarde estoy acá y toda la noche he dormido, y yo quiero que me dé ese gran favor, que me dé un espacio acá en el tabladillo para ver el desfile. Imagino, señorita, y cuénteme, ¿Cómo sí se animó para venir desde allá y poder ser parte de esta festividad? Tengo acá un pariente, ahí me he alojado, ahí estoy alojada y viendo este desfile ya me voy a ir, me desfile a mi, a mi Cusco. Cuénteme un poco, ¿Está muy emocionada por ver este? Sí, que eso nomás me queda, después ya iré y estar descansado, señor periodista. Tengo mis setenta y cuatro años, acá está Medeni, acá está Medeni. Lo estamos viendo muy bien, señorito. Y precisamente al igual que la señora Yolanda, hay una gran cantidad de ciudadanos que han separado su espacio, ya sea con cartones, están armados con frazadas, en algunos casos almohadas, sillas, aquí esperando el momento de que inicie esta gran festividad. Vamos a intentar continuar conversando con algunos ciudadanos que se encuentran en este punto. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Bienvenida, exitosa. Coméntenos un poquito, muy emocionada de ver esta gran parada militar. Sí, estoy emocionada, que va a desfilar mi nieto por primera vez, y y aquí estamos, aunque sea un pase que nos den para poder ver tranquilamente. Sí. Perfecto, muchas gracias, como podemos ver, Marcel, son una gran cantidad de ciudadanos que se encuentran actualmente buscando separar un espacio, en algunos casos están solicitando que se les permite incluso, si es que se puede subir al estrado, hay familiares, incluso de militares que están en este punto. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Bienvenida, exitosa. Coméntenos un poco, mucha emoción ante este evento. Buenos días, sí, claro, como cualquiera, ¿no? De ver a nuestros hijos, sobrinos, primos, por desfilar por primera vez, ¿no? Estamos acá desde la madrugada viendo, este, para observarlos, pues, ¿no? Y a ver si nos consideran, por ejemplo, las familias que estamos acá por primera vez, ver a nuestros hijos, como les digo, que nos dejen, pues, nos dejen ingresar un pase al menos, ¿no? Para que nos dejen. Coménteme, ¿de quién está usted aquí? Estamos desde las dos de la mañana, desde las dos de la mañana estamos acá en madrugada. Por todo el frío, sin importar la llovina, ustedes están acá. Nuestros hijos, nuestro vino, todo el frío, lluvia, lo que sea, aguantamos, acá estamos, para verlos y apoyarlos en todo. Perfecto, muchas gracias. Marcial, ese es el panorama. Oye, Giancarlo, antes que te vayas, antes que te vayas, querido Giancarlo, hay una indicación para las personas que ingresan al lugar, porque tú sabes que en tiempos tan violentos como este, la policía lleva sus perros, sus canes, igual inteligencia. ¿Has visto ya gente que está de seguridad arriba, en los techos, en las azoteas, o gente que está pidiendo documentos a los a los vecinos o a los a los ciudadanos que le podemos recomendar en todo caso? Hasta el momento, Marcial, el clima en este sector es bastante tranquilo, de hecho, las indicaciones que hemos visto por parte de la policía es que mantengan las zonas de evacuación, es decir, los cruces, las zonas que serían utilizadas a modo de evacuación completamente libres, porque cuando llegamos a este punto, sí vimos que ciudadanos estaban posicionando, por ejemplo, en los cruceros peatonales, los efectivos policiales les han dicho que se retiren, los han apoyado a reubicarse para que todo este sector esté completamente libre y en caso de haya algún tipo de emergencia, se pueda evacuar a la mayoría de personas con total normalidad, Marcial.